Bien obediente. Público, ¿quién creen que gane? ¿Honkong o el Poison? A ver, los Poison, los Poison. Ahí va. La porra para el equipo de Hong Kong. Eh, güey, dale como la polea cuando suben las pinches tinas para los segundos pisos. Vamos a ver cómo anda la porra para el equipo de los Poisons. Van de visitantes. Ok, listos. Vamos, arrancamos en 3, 2, 1, dale. Duro, duro, duro. Tiempo, 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 tiempo. Va la revancha, va la revancha. Van a los ceros. Eh, escúpenle o algo allá las botas. Espérame, espérame. ¿Quieren revancha? ¿Revancha? Va, va, va. Espérame, va la revancha. Suéltale tantito. Suéltale tantito. ¡Eh, culero! ¡Raza! Todos tenemos botas, güey. Nos resbalamos con madre. Yo no, güey. Ustedes no le van a saber hacer como Michael Jackson, güey. ¡Eh, den la revancha! Échale agua aquí o coca, güey. ¿A quién lo vas a ver? Eh, no mames. ¿Qué lo hiciste? Eso sí, eso sí. Eh, comenta. Tú nada más siéntate en la rienda. No, no, bueno. No mames. Déjate caer arriba de ellos. Nos resbalamos con madre. Ahora, ahora, ahora. Llevo bronca. Sí, quítese. Sí, güey, sí, güey. Ténese para acá, oiga. Siempre. Este tiene cara de poison. Sí, sí, güey. De que no salía de ahí. Ahí va. ¡Ey! A ganarse esa cena. ¿Estamos listos? Eh, ayúdenme a contar, ¿ok? A la de tres. Una. Tres. Dale. Duro. 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 Ganaron los boys a los cocos. Se llevaron sus cenas. Esta, güey, puro pinche tamaño tú, güey. Cuerpo de oquis, güey. Al chile, comete, no mames, güey. Me la voy a curar viendo el video, güey. Compadre, Dios te bendiga. Dios te bendiga. No mames. Oye. Deja que vean los videos, güey. No mames. Yo, güey. Como patinando, güey. No, güey. Pues es que con Kaiosama de este lado. Sí, güey. Con Honda, con Honda. Oye, pues fuerte el aplauso para los papás que se llevaron su cena. No mames. Ni jalamos la riata nosotros, güey. Se pasaron, güey. Se me hace que como para vaciar una pinche placa ustedes se están como ocho días, culero. Ah, güey, no, qué pena. Una disculpa a todos, una disculpa. ¿Cómo viste, Chuy? No, pues, compadre, ¿qué le hacemos? ¿Sabes qué, güey? A mí se me hace que el de la camisa color melón es el de todo el pedo. Es el de... El rojo, el rojo, güey. Mira, güey. Y banda el cometa. Él contra el cometa, güey. Él contra el cometa, solos, güey. No, espérame, espérame. No, ¿cómo no? Agárrate tú solo contra nosotros cinco, güey. Ándale. Ándale. Para estar parejos. Pues esto, güey, no es pinche... Pinche bíceps, güey, de puro mirá. ¿Qué es eso, güey? ¿Cómo ves, Chuy? Compadre, pues, ya les ganaron dos veces. No sé si te quieres seguir humillando. No, la neta. Oye, no les hicimos ni cosquillas. Bueno, mi compadre se hace cosquillas solo cuando camina por el sacate. Te creas, hinche, compadre. Ah, no, sí me entendió. Tradúceme, güey, por favor. Ándale, ya le pagó. Hubiera subido a Chuy, güey. A lo mejor nada. A Chile, güey. Su fuerte está la caja. ¿Dónde están las cajas? Bueno, ahí con nuestro estimado Joss recibe la caja. Fuerte el aplauso para los papás ganadores. ¡Bravo! ¡Déjálame la rieta!